¡Suscríbete al canal! No me terminan de gustar, no me siento cómodo con esos personajes, así que seguramente no me los coja, pero sí que os digo que ya grabaré algún gameplay, digo yo que alguno caerá, pero vamos, no doy fe de ello. Y bueno, el objeto que me ha tocado, si no recuerdo mal, esto hacía daño a todo lo que estaba en la sala, y luego aparte, es como que sufría como un estado de relantización, algo que no está nada mal, eso o hacía que mis lágrimas fueran como telarañas, o sea que relantizaban al enemigo. Por lo cual, cualquier de las dos cosas, vamos, este objeto es perfecto, eso sí, siempre me lo voy a guardar única y exclusivamente para jefes, bueno, y para alguna sala especial, más que nada porque si os fijáis es que son solamente dos cargas, así que no está nada mal. Creo que antes tenía bastantes más cargas, creo recordar, vale, así, algo que recuerdas, ahí está, lo veis, se ve que ha matado a las moscas. Hostia, claro, es que está relantizado, jajajaja, ay, mi Dios, ay, joder, se me ha ido completamente la pucha bola, pues vale, si no me pega ningún golpecito, si no me pega ningún golpecito más, tendré grandes posibilidades de que me salga la sala de trato. Y pues, meh, no suelen salir cosas muy buenas, porque me toca, me toca desbloquear, es que es así de sencillo, tengo que desbloquear ciertos objetitos y eso casi me da, me cago en la leche. Vale, ahí quieto, pues vale, entonces confirmar, lo que hace básicamente es, o sea, les hace daño y relantiza a todos los enemigos, o sea que no hace que mis lágrimas sean nada especial. Bueno, el clip este está bastante bien, como veis, nos da maldad de velocidad y tal, pues está, está genial, está puta genial, vamos, jajajaja, o sea, no se puede pedir más. Uh, Celar 2, vale, mientras no me salgan, ay, mientras no me salgan las arañas rojas esas, joder, estaba fijándome en las putas arañas, es que las arañas, de verdad, las arañas rojas esas que te siguen, te siguen, te siguen, te siguen y te pegan, es que es como, oh, vale, perfecto, a ver, oh, perfecto, esto es lo que hace, hace como un daño en, en aria, si os fijáis, al rebotar o al explotar la lágrima, mejor dicho, salen como otras cuatro más chiquititas, que no es que hagan mucho daño, pero bueno, es que es un daño en splash, así que está bastante guay, y además, dependiendo que jefe, pues, puedes llegar a reventarlo, o esto mismo, jajaja, que chistada, chaval, como mola, hostia, troll bomb, eh, no, jajaja, lo hacen por casualidad, mejor no sabré nada, sí, los cojones, con la suerte que tengo yo, jajaja, ay, que pocas llaves tengo, bueno, al principio es medianamente normal, bueno, pues, oye, de momento las alas nos están saliendo bastante light, algo que, pues, se agradece y muchísimo, mire como lo mire, chaval, ay, porque esta zona, esta zona la odio, o sea, más que de por sí por los bichos, mira, aquí tenemos las arañas rojas, pero, no las que digo yo, las otras son las patilargas, las que encima te disparan, de vez en cuando, sabéis, vamos, lo, lo peligroso de esta puta zona, no es los bichos, ni nada por el estilo, es el jefe, vale, menos mal, no nos ha salido, ay, gracias a Dios, más que nada, ay, 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 este no se ralentiza, ah, bueno, claro, es una araña, tiene su, creo yo que tiene su lógica, je, je, ahí va Dios, oh, oh, qué daño le ha hecho ahí el corazón, oh, perfecto, y encima tenemos bastante vida, a ver, uh, bueno, uy, putas arañas, tío, vale, de aquí, oh, esto es empezar bien, vale, y tres arañitas azules, bueno, no está mal, la verdad es que estas salas de trato no es que me agraden del todo, más que nada porque con los corazones que tenemos podríamos haber sacado algún objeto en condiciones, eso todavía sabéis, el demonio negro es que casi se podía decir que es totalmente necesario, vale, vamos a ver, uh, bombita, pero yo lo que quería era una puta llave, porque si no me voy a quedar sin sala dorada y me voy a cagar en todo, pero bueno, como siempre, como hay tantas posibilidades de que nos salga, pues, tampoco nos vamos a preocupar, en caso de que limpiemos todo, ay, ay, Dios, no me había fijado en la mosca, en el caso de que limpiemos todo y no tengamos llave, entonces hay que empezar a preocuparse, pero vamos, entonces no hay que preocuparse, hostia, no, las torretas estas, tío, no sé qué pasa, se me hacen raro las lágrimas en este juego, llamarme raro, porque lo soy, ya veis que lo soy, vale, venga, levanta, coño, oh, qué asco de bichos, tío, bien, perfecto, además esta es la última, ¿no? mira, ya veis, perfecto, brrr, a ver, continuemos, hostia, super mierda, bueno, super mierda mediana, jejeje, vamos con esto, yo de verdad, les tengo puto, puto miedo a las mierdas, eh, ay, Dios mío, quietecita ahí, ay, quietecita, jejeje, que la podemos controlar y eso se agradece, y muchísimo, uh, medio creación, oh, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, vale, eh, no sé ni cómo no me ha pegado, eh, o sea, yo no sé por qué no ha continuado el bicho, ahora, venga, ya para cuando eso, si quieres, vas y te mueres, vale, o sea, sin prisas, y esto le podría dar, sí, a ver, desde aquí, sí, perfecto, uh, pues oye, lo tonto nos está sirviendo para ciertos, bueno, para ciertos enemigos que, bueno, son un poco pesadetes, o peligrosos, más bien dicho, me cago en la hostia, bueno, nos ha salido, uh, no está mal, no está mal, nos ha salido la salida secreta, bueno, habitación secreta, y nos ha dado una llavecita, el jump, no, me voy a quedar, no, 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 me voy a quedar con esto de las arañas, porque al fin y al cabo, ralentizar al jefe, o, bueno, cuando me dé, me dé por utilizarlo en alguna sala, y hacerles daño, pues no está del todo mal, además el jump, es que no me, no me termina de, no me termina de agradar del todo el, el librito ese, viene muy bien, sobre todo para coger cosas que están, pues a, bueno, ya sabéis, no tenemos la capacidad de volar o de crear un puente o alguna cosa, pues eso es perfecto para cogerlo, pero no me, no me termina de gustar, chico, veo más útil el objeto que tengo, que tampoco es como para tirar cohetes, pero, oye, algo es algo, vale, vamos a ir al siguiente, oh, fuck, oh, fuck, vale, y se han quedado todas ahí, Dios, que reviente alguna ya, muy buena ahí, me pregunto por qué a veces explotan, ush, casi me da la lágrima, eh, por qué a veces explotan en color rosa, tío, rojo, verde, hostia, las arañas, vale, esto, con paciencia y sobre todo con buen pie, vamos, te las zampas en un momento, hostia, vale, menos mal que tenemos el daño Splash, y, bueno, pues no duran mucho las moscas, pero hay que tener, cuidadete, vale, sí, no me queda otra, ay, bueno, a ver, qué puede ser, uh, no está mal, eh, no está mal, tener esa píldora por ahí, vale, vamos a hacerle daño, oh, qué daño más asqueroso, pues a lo mejor sí que me merecería la pena cambiarlo, pero bueno, sí, el ralentizar al hermigo, es lo que tiene, pero a ver, ahora la cosica sería, joder, es que me va a llenar la puta sala entera de bichos, vale, bien, ha muerto, vale, que se quede ahí, que se quede ahí, buen chico, uh, encima me está empezando a sacar de los que escupen, vale, se ha medio atascado ahí, vale, menos mal que ha roto las piedras, porque es que si no, nos podríamos haber pegado aquí dos puñeteros años, venga, 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 joder, la verdad es que el daño no está mal, eh, o sea, le estamos bajando bastante rápido, ahí está, el cubo, bueno, no está del todo mal, vamos a recargar y, eh, qué hay, un par de salas así buenas al fondo, vas a probar, porque es que necesito, necesito de todo, básicamente, lo malo es que es lo típico, al explorar, pues es muy probable que me desgasten, uh, vaya, por dios, esa sala no nos interesa para lo más mínimo, tenemos bastantes corazones por ahí, pero, jejeje, paso, uh, vale, pues menos mal que he venido, porque ahí, por ejemplo, mira, una llave encima, aquí, ahora, por ejemplo, vamos a sacar también algo de tajada, oh, hostia, no me había fijado de que había una piedra, ay, va, dios, pues menos mal que nos ha, joder, menos mal que me ha dado por venir, eh, no fuera bromas, menos mal que me ha dado por venir, más que nada vamos a probar, uff, no me gusta arriesgarme en esta habitación, pero, ah, lo veis por esto, básicamente, nos hemos quitado, ah, un corazón de espíritu por nada, pero claro, es que hay grandes posibilidades, ya no solo de que te salgan un par de cofres, eh, corazones de espíritu, haya punta pala, sino que encima también algún objeto, pues, bastante, bueno, a mí me han llegado a tirar, bueno, una vez me llegaron a tirar el Ternology en esa sala, bueno, y el pentagrama sale a patadas, eh, a veces, vale, jejeje, eso también hay que decirlo, si te sale un objeto, el pentagrama suele ser uno muy común, vale, jejeje, si te sale, vale, uh, fuck, estos enemigos, estos enemigos, menos mal que están nerfeados, nerf, nerf, rito, plish, 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 vale, menos mal que se han atascado ahí, lo malo es que estos bichos pueden saltar perfectamente, así que, vamos ahí con cuidadete, vamos ahí pisando huevo, vale, es que esto es, estos enemigos son unos putos pesados de mierda, bueno, aparte de que te pueden dejar sin dinero, vale, vamos a ver que nos toca la siguiente, hostia, no, por favor, ay, Dios mío de mi alma, es que, por favor, ¿por qué me tiene que salir esto así? es que esta sala la odio, eh, más que siempre sale lo mismo, uff, ¿verdad que hemos tenido suerte? venga, ¿por qué no? va, vamos a probar a ver si hay suerte, bueno, suerte, sale de la habitación, ¿verdad? vale, perfecto, tenemos aquí ahora para curarnos, y, eh, ¿dónde había que poner la bomba? en la cama, ay, es que, me parece que había que ponerla en la alfombra, pero es que no quiero gastar más bombas, eh, más que nada porque en esas habitaciones, si pones una bomba en la alfombra, eh, tienes, pues eso, posibilidades de que te abra ahí un boquete y, bueno, consigas un objeto, pero es que no, es que las bombas, chico, prefiero guardármelas para las puñeteras piedras, bueno, si nos encontramos de alguna, claro, Dios, pero que las más putas raras me salen, uff, siempre me tengo que llevar a algún golpe, es que, ay, Dios, mi nivel de esquiva, ya sabéis, que está por encima de cualquiera, vamos, hostia, vale, mientras esquivemos, uff, aunque no es mi punto fuerte, y lo peor es que en este juego, pues es algo elemental, pero bueno, es que, juego muy poquito a esto, tío, o sea, es que tampoco podéis pedirme demasiado, hostiana, jajajaja, vale, digo, venga, vamos a verlo, a ver, siempre puede salir la de los cofres y esa es bastante buena, porque, bueno, te dan de todo, pero vamos, una máquina de donación, que sí que debía de donar, pero, claro, es que siempre, ay, qué putada, vamos a entrar, joder, y me tiene que salir green, en serio, tío, pesaos, siempre con lo mismo, vale, ahí, quieto, 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 y no me pegues, por favor, oh, 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 no, vale, ah, una hostia, siempre, siempre, ay, Dios mío, bueno, una pilda, esta tiene algo, no, uh, un red champ, ah, bueno, pues está bien, sí, por qué no, ay, más que nada porque lo, lo del cuerpo del caniche, me parece que era el cuerpo del caniche, me parece que eso bajaba un poco de rango, vale, hostia puti, un montonaco de setitas, en donde se puede sacar un montonaco de píldoras, bueno, y aparte de las setas especiales, que bueno, que tampoco están del todo mal, uy, encima bombas, pues que es lo mismo de siempre, me guardo, no me guardo las bombas, claro, es que es bastante difícil, vale, vale, hostia, estas habitaciones molan, siempre mientras no les dejes oportunidad de salir, vale, lo primero, uff, primero deshacerme de las puñeteras arañas que tenía al lado y luego ya, bueno, pues, buena suerte, vale, venga, vamos a abrir esto, uh, esto daba bastante ataque, está guay, está bien, uh, no me quejo, más que nada porque el ataque siempre es bien recibido, siempre, lo que pasa es que ya no sé cuánto ataque tengo y no sé cuánto tenderé el tope, pero bueno, sí, de vez en cuando le echo siempre un vistazo, por si acaso, dándole al select, aunque creo que para los que manejáis con teclado es simplemente, ya sabéis, el pause, el de toda vida, ¿no? creo que estaba en el escape de por configurado de fabric, se podría decir, me parece que estaba en el escape, Dios, es que a estos enemigos los odio contra mi puta alma, ¿eh? oh, qué asco, tío, bueno, mientras vayan muriendo y nos dejen en paz, sí, dos duques, claro que sí, hombre, vale, me lo podía haber guardado, sí, me lo podía haber guardado para cuando saliesen demasiadas moscas, como ahora, por ejemplo, pero vamos, como tenemos el daño en splash, joder, puta mosca lo que ocupa, tío, como tenemos el daño en splash y todo el rollo, pues, no, no nos va a dar ningún problema, además es que este, este en particular, de Halo, perfecto, además tenemos uno más, nos largamos directamente, sí, sé que tenía un par de cosas por ahí sueltas, pero, paso, así luego pasa que no me paso el juego, voy muy rápido, ya lo sabéis, uff, fistulilla, fistulilla, es que los, bueno, mientras sea la mediana y esta, ya veis, son un par de bichos rebotando y al fin y al cabo te terminas, pues eso, pasando, ay, la puta mierda de habitación sin ningún problema, oh, Dios mío, oye, de verdad, cuando empiezan a escupir por todos lados, es que es como, vale, a cubierto, porque es que no te queda otra, vale, el especial este, ¿qué hace? Ah, una batería, bueno, está bien, quiero suponer que te dará un, no te pico, un objetito, hostiana, vale, con cuidado, vamos a ir matando uno detrás de otro y una vez, vayamos eliminando los peligros, porque, jo, este enemigo es bastante, bastante peligroso, como no, no sepas, uff, posicionarte, está, joeo, me cago en la hostia con las máscaras, eh, en estos momentos es cuando he hecho de menos el Technology o el Blaston, joder, es que te los follas, literalmente, o sea, literalmente te los, tiki, 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 mientras tanto, pues no te queda otra más que disparar y a lo mejor darle alguna que otra, es que como de lado se les puede dar alguna que otra vez, pues yo siempre aprovecho, monstruo 2, vale, a ver, este no debería de saltar, vale, muy bien, ahí, pues lo veis, es que, uff, me queda así un poco, me queda así un poco en shock, vale, no sabía si podía saltar o no saltar hasta el fondo, ay, Dios mío, corto giguito mental, vale, monstruo, no creo que nos vaya a durar mucho, el tema es que, menudo puto jefe, lo bueno es que, me acuerdo del otro y es que en el otro se podía buguear de una manera increíble, ya sabéis, que estuviese todo el rato lanzando rayos, que no es que sea exactamente un ataque débil, pero, joder, lo podías atascar de tal manera que, bueno, si lo hacías bien, ni te tocaba, o sea, es que es así de sencillo, aunque bueno, mientras pegue, es que, claro, no, nunca reacciono tan deprisa, aparte, la velocidad, pues que tengo, pues tampoco es que sea para tirar cohetes, ay, Dios mío, de mi alma, es que, claro, yo me he metido, oh, oh, Dios, pero cuántas hostias me he comido ahí en cero coma, vale, speed y damage, bueno, está bien, y yo que me metí en la sala de jefe que digo, bueno, venga, que no me tocará, en fin, y digo, bueno, venga, vamos a ver, con un poquito de suerte saco una sala de trato, porque, joder, corazones rojos tengo para bastante, tengo para mucha cosa bonita, claro que sí, campeona, ay, a tomar por culo, que me das, un poquito de todo, está bien, eso está muy bien, vale, esto, lo primero, primero, la verde, que es, bueno, no es que sea la más peligrosa, porque al fin y al cabo estas son casi más, más que nada porque la verde se predice bastante, vale, mira, vamos a matar, creo que de ahí llega, sí, justo, para las dos ya sí que creo que no, pero bueno, para una, ¿esto qué hace? Leo, oh, esto vale, esto está muy bien, muy pero que muy bien, madre mía, además esa, joder, esa capacidad que tenemos ahora de arrasar por encima de las cosas, pues bueno, en cierta manera ya no necesitamos tampoco del todo volar, además que tal como estamos en la zona que estamos ahora mismo, romper las calaveras puede darme corazones negros al pequeño family, mira, ay, ay Dios, que no he visto la de la bomba, jajajaja, ay vaya, me había fijado en lo que me habían soltado, vale, ay, se me ha ido, se me ha ido, hostia, sí, eso es lo malo, que puede, bueno, puede sacar de esos chiquitajos, pero bueno, ya ves tú, ya, qué problema, voy a poner una bomba ahí, aunque con 47 monedas también podía haber aprovechado, es que no me, qué pereza, yo ya sé que muchas de las veces para poderte pasar este juego es bastante necesario utilizar las máquinas tragaperras, pero es que, ay qué pereza, tío, qué pereza, jajajajaja, hostia, pues es que dos cuerdas, o sea, dos cuerdas, dos llaves por tanta bomba, pues como que sí, además siempre ya sabéis que vienen bastante bien las bombas, pues para, bueno, para esto, o para los jefes, a ver, uh, y más bombas, oye, no me quiego más que nada porque aparte me han dado un medio corazoncito y bueno a ver, vamos a romper todo lo que veamos, o que bueno más que romper todo lo que veamos deberíamos de romper, pues básicamente las piedras especiales o las calaveras, que es lo que da regalete, lo que pasa es que tampoco diferencio muy bien ahora los colores bueno, no nos han dado nada pues para afuera, a ver cuánto nos queda, vale, poquito depths 2 uh, sala de desafío de jefe hostia tío, pero por favor uff, putos de verdad, los putos enemigos esos que lanzan huesos, es que son puto hardcore, eh, vale mierda, joder, y me doy cuenta tarde ¿sabes? que bueno, ya cuando, ya tarde jajaja, ya me he puesto en medio y ha sido en plan de nooo, ya bueno ya demasiado demasiado tarde, boludo vale putos bichos especiales más que nada porque ocupan media pantalla, vale eso es un problemón mires como lo mires uh, vale, el otro me parece que el otro ha muerto por el cubo de carne lal jajaja vale, la bomba esa de la esquina que le den por el jojete vale, venga, 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 venga venga, venga, venga uh, estos enemigos bueno, casi prefiero estos antes que los angelitos que te salen en la catedral no sé si saldrán aquí que no supone que sí no creo que los hayan quitado porque vamos, por culeros son para dar ay es que claro, ¿para qué dirección tiro yo sin salir perjudicado? es que no se puede es que no se puede oh, Dios mío para aquí ay, 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 ay menos mal que tenemos la mierda esta y nos podemos, pues eso pasar todo terreno por encima de las piedras jajaja aparte si nos dan algo especial pues mira uff ok, claro en el anterior, macho ya podía haber salido un par de calaveras de calaveras más más que nada porque, joder pues no está del todo mal para sacar algún corazoncito negro us, creía que me daban, tío vale, aquí justo era una especial ay, qué gustazo pasar por encima de las piedras es mal el ruido que hace ahí uy, Dios que me olvido de la bomba vale vamos a ir por aquí mira, justito pues mira que estaba justo por irme por abajo ¡mira! el babigoss jajaja bien tampoco es para tirar cohetes vale, era de los que explotaban encima eh, tampoco es del todo perfecto el familiar pero bueno no sé mira, corazon negro uy, piedra especial joder es que no las diferencio en serio soy soy demencial vale y eh, sí vamos a utilizarlo 98 monedas ahora sí si encuentro un arcade me gustaría invertir un poquito no, a lo mejor no ¡ah, qué pereza, tío! yo os digo es que la pereza claro, luego también me salva me salvaría la vida aunque bueno tampoco vamos muy necesitados de corazones ahora mismo pero es que no he tenido salas de pacto joder y me hubiera gustado pues no sé mirar a ver qué me pueden dar ¿vale? vale ahí eh, vale ahí tenemos la sala dorada digo, vale ¿cuánto tendré que recorrerme para encontrarla? pues tampoco ha sido tanto pero vamos a ver qué nos toca Porque me da que me va a dar mierda ¡Hombre! Eso no está nada mal El Lank Reviviremos como Blue Baby Vamos a romper eso Como Blue Baby Y con tres corazones, si no creo mal ¡Oh! Una máquina de donación Vale, primero lo primero Que estas vasijas suelen tirar bastantes monedas La verdad es que no, tengo pereza Esto sí que sí, vamos a donar todo lo que pueda Vamos a reventar eso Pam, 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 pam Como tiene un tope, pues como que tampoco necesito más monedas Así que Bueno, un tope por parte A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay especial? Uh, un montón de calaveras A lo mejor tenemos un poquito de suerte Uh, a lo mejor no Ni estos enemigos, son muy pesados Muy pesados, muy pesados ¡Hostia! Otra vez el de Diamonds, tío Pues como que voy Demasiado ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Lol! ¡Oh, mierda! Troll bomb, joder Uh, pues Pues sí, vamos a coger la cola Porque la verdad es que lo necesito bastante Y bueno A ver, vamos a ver que ¡Oh! ¡La mochila! ¿Esto qué hacía? Ay, es que me acuerdo que era algo bastante especial Mira, range Perfecto Eh, ¿qué coño hacía? ¡Ah! No me acuerdo ahora, tío Es como... ¡Pues como que no! Pues como que no me acuerdo, macho ¡Joder! ¡Qué putada! ¡Oh, mierda! No me tenía que haber metido en esta sala ¡Ni-ni-ni-ni! ¿Sabía qué? Desgastado ¿Era eso? ¡Sí! Vale, sí, sí, sí Era eso Que al recibir golpes Al recibir golpes Pues tienes posibilidad De conseguir, pues Llaves, bombas O monedas Y teniendo en cuenta Lo que recibo yo Pero casi hubiera sido mejor No meterse en esta puñetera habitación Desde un principio Joder, por favor No me tiréis más monedas No necesito más No necesito más ¡Joder! Pues sí que ha disparado rápido el cabrón Hostia Yo creo que iba a responder un poco más tarde Ah, qué putada Encima me tiran de 10 en 10 ¿Sabes? ¡Ah! Pues por una vez rara de narices Me ha tirado un montón algo de monedas Últimamente, macho Jugaba la que jugaba Y era en plan de Con poquita Poquita pasta ¡Mami! Vale, vamos a hacer Vamos a hacer una mierda ¡Coño! Yo creía que le iba a hacer daño A un stando y ya ¡Joder! Pues podríamos haber esperado El momento exacto Claro, es que este objeto Es muy nuevo para mí ¡Joder! Es que es muy nuevo para mí ¿Nadéis? Es que es muy nuevo Hostia Echo de menos el bug, eh El de quedarte abajo Y follarte a Hostia Es que eso suena realmente mal Ni lo voy a decir Y poder derrotar a la madre Sin casi problemas Joder La puta pata En serio La patuki Vale Bueno, sí Ha recibido por cuatro Hostia Me ha caído encima el cabrón Hostia El cubo lo que le ha quitado, eh Fuera bromas El cubo quita bastante Vale A ver, algo Mr. Mega Perfecto Porque ese objeto Es bastante bueno, eh A ver A ver Que nos tiran A ver Nueva Genial Parálisis Genial Genialísimo Esto es lo que Esto es lo que Totalmente Necesitaba Que me quitasen Todos los corazones Me cago en satanás Tío Me cago en satanás Me han quitado Todos los corazones Rojos La mierda Esa Justo cuando llego al vientre ¿Sabes? En plan de que aquí Pues como que A no ser que encuentres La sala especial Esa que te Te sale como Veinte corazones Rojos Por favor Que sea el de El de vida Bueno, sí No está mal Pero Telepil Sí, la utilizaré En caso de Emergencia Joder 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 Dios Lo que pasa Es que creo que Había algunas piedras Aquí que explotaban ¿No? O soltaban veneno Dios Más vale que tenga cuidado Poquito a poquito Ahí estamos Uy Pues no he recibido daño Eso es raro de pelotas en mí Hostia A ver Esto no debería de ser Un problemón Más que nada Porque los enemigos Son bastante Lo único es eso Ya sabéis Que ahora aquí A partir de aquí en adelante ¿Esto qué hacía? Uy Dios mío No sé Es que no sé si coger La mitad de los trinkets Lo he dicho Que aquí ahora Recibimos uno de daño Un corazoncito A no ser que tengamos Algún objeto que reduce Y no lo tengo en este caso Así que aquí ahora Sí que hay que tener cuidado Con lo que te pega Bueno aquí en adelante Eh Moscas Anda O sea Que lo mato Y me tira moscas Para En mi beneficio ¿Sabes? Vamos a ver Ah Vale Que sube la velocidad Pues está bien Porque creo que antes Justo lo he bajado Mierda Uy Este enemigo que es verdad Que escupe por los dos lados Yo nunca me fío La verdad Monedas En serio Eh Debería de salir ahí Sí Bueno Me hubiera gustado La sala especial Vamos a reventar esto A ver si tiran algo En condiciones Bah Ay Ay Claro que sí Campeón Claro que sí Como voy a comprar mucho En el vientre ¿Sabes? Me cago en la hostia Qué mala suerte Tengo que tener cuidado Con esa piedra Vale La super caca Bueno Mientras Mientras se quede ahí Peligrosa es un rato Pero más peligrosa Es cuando se parte Vale Ya está Fuera Fuera peligro Ahí estamos Vale Una llave Ustia Casi piso la bomba Ni me acordaba de ella Ya Ay Dios Venga 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 Dios Qué bien Me ha venido Esto para Relantizarlos Bueno Relantizarlos Y hacerles daño Pero eso sí Me he fijado Que no les hace Tampoco tanto O sea Como mucho Moscas Y demás Vale Coño Me preguntaba yo Qué coño hay ahí Porque hay una cadavera Total que había Una puta moneda Solo Como mucho veo Que solo matará De un golpe A las arañas A las moscas Pequeñitas Sobre todo Las pequeñitas Y ya está Bueno Y el slow Que bueno Ya habéis visto Que está muy bien Oh Fuck Vale Perfecto Ahí Lo sabía Es que digo Esa es sospechosa Joder Tan sospechosa Ay Qué poco voy a durar Encima lo que faltaba Tenemos el ang Eso es lo bueno Pero Qué puta Todo por la píldora De mierda esa Lo digo en serio La píldora esa Nada Esto Joder La píldora esa Que me ha quitado Todos los corazones Tío Me cago en la hostia Pues a veces Es que utilizar las píldoras Si está muy bien Puede que te toque algo bueno O te puede joder la puta vida O la puta room Como me acaba de pasar ahora mismo Aunque bueno Aún tenemos los tres corazones Pero Nah Teniendo en cuenta Que los tres Tres golpes Y Caput Vale No sé ni como no me ha dado Lo digo en serio Vale Quieto ahí Vale Quieto ahí Pisa loca Que eres una pisa loca Dios Lo peor es que casi me lo como Uy Qué coño Me salía abajo Vale A ver Uy Lo peor es que He pisado la piedra de antes Y era de las que Son sospechosas Es que yo no No voy a pisar Las sospechosas No las piso Ya Toma por culo Nos aseguramos Nos aseguramos De que no De no perder la vida Tontamente Vale Uy Perfecto Bad gas Vale Bueno A ver Qué hay por aquí Qué pasa es que quiero que Lo único que Uy Y esta mano No sé La velocidad me gusta bastante Para esquivar y todo el rollo Es que como no sé Lo que hace Joder tío Dios A veces eso de coger Los trinques así Hostia Deat Bueno vamos a ver Vamos a meterle un slow De los buenos Vale Ahora tengo que tener cuidado Con las Oces Ahí estamos Bien Este tampoco es muy peligroso Antes sí que era peligroso Antes era Imuyihimo Especialmente por el caballo Que bueno Ya veis que va por ahí Aunque bueno Esta vez nos va a ayudar bastante Jejeje Ya ha ramplado con dos de ellos Así que lo vamos a dejar por ahí Que haga de las suyas Uh Hostia Qué explosión más buena le he dado ahí Chaval Vale a ver Ahí más o menos Bien A ver esto Uh Bien Uh Ay Qué putado Ala Y ahora me sale la Ala se ha convertido ahora en En el trozo de carne que dispara Bueno Está bien Ay Bueno Hostia Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Uh Joder Pero es que el objeto es muy bueno Lo que pasa es que ese objeto es muy bueno al principio A ver Esto se lo destruía Sí, rompía como una piedra Aunque coño Que ahora que lo pienso Que voy con la mierda esta que destruye las cosas Jejeje Ay Se me va el choto Se me va el choto y de mala manera Oh Me cago en la hostia Estos bichos No Estos bichos No Joder Joder Jejeje Uy Dios Y más monedas ¿Sabes jefe? Ay Podría salir algo bueno Y teniendo en cuenta que tengo que pelear solamente con los Mediocrillos Los jefes mediocrillos Pero es que nanay del peluquín Paso Me niego Jejeje Me niego Completamente Rotundamente Putas moscas Es que no quiero utilizar el objeto Oh No jodas ¿En serio? Ay Por favor Que sea algún objeto bueno Y si me da corazón es mejor Jejeje Bueno No No está mal No está mal Sí, sí, sí Está bien Ahí estamos Está bien Esa mosca Nos ayudará bastante Teniendo en cuenta que bueno Mejor que eso No tener nada Pues casi que mejor tener eso Sinceramente Sinceramente Iba a decir ¿Sabes? Telita Telita Tengo que tener cuidado Que ahora mismo los corazones que tengo Menos Ay Venga, venga, venga Venga, venga Bien, 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 bien A ver Ahí Bien Me he encargado de dos Bueno Sí, ya está Controla, controla Es que la clave es Matar si es posible Dos de ellos Porque es que si no Tela Podría probar Si fuese volando Me metería Y luego utilizaría la telepil Aunque bueno Podría seguir Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uuuu Me ha dañado de milagro Vale Me cago en la hostia Tío Me tengo que meter En una sala de estas Típicas de Encerrona A ver Vamos a quitarle el cuerpo Ahí Ahí Vale Una moneda Claro que sí, hombre Oh Ni más monedas Ay Es que no me dan Nada bueno Joder Vale El cerebelo El cerebelo El cerebelo Vamos a matarlo Antes A uno Y después al otro Más que nada Porque si no Se juntan los peligros Y esto puede ser Pues eso Peligroso A ver Aquí abajo Debería de haber Un corazón de espíritu Eso está muy bien Es que no sé Quiero guardarme Todas las bombas Yo no sé Para qué coño Quiero tantas bombas También Vale Pero Ahí Vamos a matarlo en condiciones Vale Genial Tío Di que chi Vale A ver Menos mal que estos Los puedes ir controlando Rompiéndoles las paredes Pero Primero Primero A por el cerebelo Que es el más peligroso De todo lo que hay En esta habitación Ahora mismo Y al final Es el último Que he matado ¿Sabes? Ay Dios He recibido ahí daño Como me he fijado justo De que El tío Estaba disparando Y justo estaba yendo El otro por abajo Pues hay que aprovechar Vale Genial No sé ni para qué me meto Sabía que esto Era una puta encerrona Ay Joder Ay Vale Bien Joder Jajajaja Oh Vale A ver aquí Oh Si 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 Que lo necesito Uy Una sala de estas enormes Con un montón Alco de piedras Lo malo es que Dingle es dingle Ahí va la hostia La cosa Sería quitarme Uf A uno de encima Ahí estamos Me cago en la hostia ¿Veis? Es que es printeado De una manera Chico Esto es un jefe Del principio Cuidado Cuidado amigo Cuidado Toma por saco A tomar por saco Taralile Lile A tomar por saco Taralile Lile Lón Chin Pon Podría salir algo ¿Verdad? Que salga algo Si no me va a cagar En todo Bueno Yo no veo que ninguna Sea especial Tampoco Así que Ay Ay ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Joder ¿Por qué tío? Uh Vale Dime por favor Que esto continúa Para abajo Me cago en la hostia Ah Venga Vamos a utilizar La telepila Ahí para salir ¿Qué? ¿Sales o no sales? Vale Ya está Es que me lo voy a comer Por poco De verdad Este puto enemigo A veces es más puto pesado Bien De momento De momento Bien Vale Ahí estamos Perfecto Lo malo Es que voy a tener que pasar Por la misma puta habitación Pero bueno Tenemos la telaraña ¿Qué telaraña? Te la chupo Vale Eh Uh Pues ha sido rápido Hostia Y me tiene que salir esto En serio Tío En serio O sea Por favor En serio Madre mía Bueno Menos mal que con el daño que tengo Esto pues bueno Lo puedo limpiar yo Echando billutillas Menos mal Gracias a Dios Ahí estamos Venga A ver Me lo pasaré con tres Lo dudo Más que nada Porque ya sabéis Que mi nivel de esquiva Pues es ridícula Es que ridícula total Bien Menos mal que hemos Relantizado al corazón Me tenía que dar uno Me tenía que dar uno Tío Bueno Ha sido un placer Ha sido Chachirulli Aunque esto Si nos concentramos Un poquito Vale Oye Hostia que cabrón Que justo ha cambiado El rumbo De las lágrimas Ay Ay Vale Eso De ahí ya no cuento No Es que joder Me han cerrado Que putada Yo lo sigo diciendo Todo por la mierda De píldora esa Que me acaba de joder Los cuatro corazones rojos O por ahí que tenía Es que En fin Así que era chicos Corto Espero que os haya gustado Y si es así Sabéis comentar Suscribiros Y esas cosas O todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices Muyallos